Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión te trae un video muy interesante porque hablaremos de malas noticias que tendremos si tú piensas comprar un iPhone 15 o actualizar tu iPhone a esta nueva generación. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente. Y comenzamos con este video. Vamos a comenzar hablando sobre este video y un tema muy importante y por qué te comento que son malas noticias para esta nueva generación del iPhone 15. Para eso directamente tenemos que acceder a lo que será la página o la fuente donde viene toda esta información y es de la página de MacRumors en el cual nos comentan esta noticia que realmente, pues probablemente no te vaya a gustar porque creo que es un tema que nadie nos gusta. En esta publicación lo que nos habla es de una publicación que lo trajo DigiTimes que con este tema de DigiTimes es una publicación bastante fiable, de fuentes bastante fidedignas por lo cual es prácticamente confirmado que se va a dar esta situación. Tú me preguntarás, oye Mau, ¿de qué nos estás hablando? Bueno, pues bueno, esta publicación que tenemos aquí está cubierta por completo por parte de MacRumors. Está en inglés, pero no te preocupes, te voy a platicar. Esto ya lo habíamos comentado en videos pasados y es el tema de, bueno, de esto que se está confirmando y es el tema de los aumentos de precio para la nueva generación del iPhone 15. En este caso, bueno, lo que nos habla esta publicación es que vamos a tener un aumento de precios de entre 100 y 200 dólares referentes a las versiones anteriores del iPhone 14. Algo que debemos de comentar es que probablemente la nueva generación del iPhone 15 Pro vaya a cambiar un poco de nombre y vaya a ser referencia al iPhone 15 Ultra, que esta sería básicamente la versión Pro Max que tenemos actualmente del iPhone 14 y la versión del iPhone 15 Pro, que esta sería la versión tal cual como la que tenemos en este momento. Lo que se espera es que estos precios aumenten. Por ejemplo, aquí lo que se espera es que tengamos un aumento de precio en relación a las versiones pasadas. Por ejemplo, el iPhone 15 Pro en la versión más básica referente al iPhone 14 Pro en la versión más básica. Recordemos que el precio del iPhone 14 fue 999 dólares y se espera que el iPhone 15 Pro en esa misma versión básica tengamos un aumento de precio de 1099, por lo cual las versiones básicas van a tener estos 100 dólares de aumento en el precio. A diferencia de, por ejemplo, el iPhone 14 Pro Max, en su versión más básica que comenzó costando 1099 dólares, se espera un aumento de precio a lo que sería el iPhone 15 Ultra o iPhone 15 Pro Max, que sea un precio de 1199. Se espera que este aumento de precios afecte directamente a las versiones Pro y bueno, aquí podemos ver un aumento que realmente va a ser bastante grande, por lo cual probablemente tengamos precios entre 1099 dólares o 1199, dependiendo la versión que tú estés tomando y obviamente el aumento de precios, que bueno, se está esperando aquí como te comento, tiende a pasar que entre más capacidad tengan, más precio tienen y este aumento de precio impacta directamente más al dispositivo. Tú me preguntarás, oye Mo, pero esto para mi país no me sirve de referencia? Pues la manera más sencilla es que tú puedes saber cuál es la diferencia de precio, es muy sencilla. Únicamente lo que vas a hacer es ver los precios oficiales de la página de Apple de tu país. Para esto, por ejemplo, yo accedí aquí a lo que sería la página de Apple en la versión de México y simplemente lo que voy a hacer aquí es buscar lo que serían los iPhones, solamente los seleccionaríamos. En este caso vamos a ver lo que serían las versiones más recientes, en este caso sería el iPhone 14 Pro y nos vamos a ir aquí a la opción de comprar. En esta opción de comprar vamos a ver lo que serían los precios. Por ejemplo, la manera más sencilla de saberlo es, vamos a hacer la prueba con el iPhone 14 Pro. Podemos ver que el precio de este dispositivo comienza desde los $25,000. Bueno, vamos a poner aquí un color. Podemos ver que el precio aquí comienza desde los $25,999 y la siguiente versión que será de 256 GB, o sea, la primera 128 y la siguiente 256 GB, podemos ver este aumento de precio que va entre uno y otro, que si nos fijamos aquí, aproximadamente son $3,000 pesos mexicanos más de una versión a otra. En este caso tenemos prácticamente $26,000 y tendremos en la parte de acá $29,000. Por lo cual, este aumento de precios es el que podemos ver entre uno y otro. Que básicamente es el referente de los $100 dólares que aplica cuando se viene en Estados Unidos, por lo cual, probablemente lo que podamos ver, que ahora los dispositivos puedan comenzar alrededor de este precio. Obviamente no es tan exacto, puede ser, pero podemos esperar que si antes costaba $25,999, ahora esperemos que el precio esté anulando entre los $28,999 o $27,999. Por lo cual, más o menos nos sirve de referencia para saber los aumentos de precio que probablemente vayamos a esperar. Recordemos que esto, a pesar de estar bastante confirmado, tenemos que esperar el anuncio oficial por parte de Apple, pero hoy ya es prácticamente un hecho que veamos este aumento de precio, que bueno, esto viene unado a varios tipos e impactos que han tenido alrededor de la economía, entre otras cosas, el precio del dólar, que bueno, es lo que podamos ver entre uno y otro. También recordemos que puede haber ciertas diferencias de país a país, sobre todo por el tipo de cambio, esto también afecta directamente al costo. Y son pequeños detalles que podríamos ver entre uno y otro, pero esto nos sirve de referencia si tú planeas comprarlo, que probablemente tengas que ahorrar un poquito más para poder comprar directamente tu dispositivo. Te tomas en la parte de aquí abajo, en los comentarios, déjame saber tus opiniones y comentarios sobre esta situación. ¿Crees que ya era momento de aumentar los precios? ¿Crees que Apple toma decisiones bastante arbitrarias? ¿Estás de acuerdo o no de acuerdo? Todo esto déjamelo saber en la parte de aquí abajo, en los comentarios. Tampoco olvides suscribirte, ya sabes que lo pases directamente aquí, en este botón que te dejo en esta parte de tu pantalla, y videos que yo te recomiendo en YouTube, basadas en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video, con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos. Bye.